Esta mañana nadie se esperaba como amanecido, con chubascos, lluvia... ...y parecía que las condiciones no iban a ser las mejores, pero finalmente... ...se ha mantenido este viento del norte, bueno, ha sido suficiente para entrar... ...y extraordinario. Bien, porque la tripulación es magnífica, el barco bueno... ...y ha sido muy fácil, pero bueno, vamos a ver las notas... ...cuando salgan las notas a ver cómo hemos... ...a mí me gusta darle emoción un poquito hasta el final. Un día fantástico para nosotros, tuvimos suerte... ...en todo, la verdad. Era todo, el mundo estaba con muchas ganas de ganar hoy... ...una atención, un entusiasmo, una seriedad... ...estaba muy bien todo el mundo en el barco. Haremos lo mejor, exactamente. Pero haremos lo mejor. Sincronización Andrea Pérez ...